Pero eso sí, es una indicación institucional. Aquí el que boicotee el proyecto se separa automáticamente, sin apelación alguna. Ustedes son funcionarios y deben estar a la altura de su cargo. Y ustedes saben que es producto del golpe del Estado de Guido, capital de la economía, de los dos de los cuatro años. Pero desde ahorita les digo, allá nosotros no tenemos política de amenazar a nadie. La amenaza no me explico qué es amenaza o qué es amenaza para ellos. Pero por este medio estimado es muy difícil que yo pueda darles una opinión. No se trata de ponerle un posal a nadie. Lo que se trata es llamar a la ética, a la cultura, a todo esto. La va para el Ministerio de Educación. Que vean y procuran la calidad educativa. Si te pones a bocantear, decir que estás en una dictadura, que se pronuncia algo. Si es una palabra de una dictadura, ¿qué pasa conmigo? Y lo digo con respeto. Si es una dictadura que hace aquí, a la tal paraíso. Si usted trabaja para el Ministerio, debe tener ética en su trabajo y en lo que ocurre en su fe. Aquí no puede haber gente que debe leche y maldice la baja. Aquí no puede haber gente que ofrecie un consierto en este proyecto. Y sabemos que hay unos cuantos que están tratando de negociar este proyecto. Sin embargo, estamos dándole el último voto de confianza. ¿Por qué mire lo que estamos diciendo? Yo vuelvo a decir, voy a hacer el trabajo porque tratan de él, pasan muchas personas.